La verdad que es una comedia muy redonda, muy típica, donde la gente la disfruta mucho, se divierte. Obviamente la presencia de Nasa es muy importante y la gente viene a seguirla y a apoyarla, que está muy bien. Pero se encuentra con Los Locos Gribaldi, una comedia que ya tuvo un éxito muy grande en Villacar los Pases en el verano. Y se divierte, se va a meter dentro de los personajes, los que hay. Y con todo el elencazo de Muscari, Tano, Julieta Valls, en este caso, Fede Barón, Luis Avirón y Dori del Valle, Nero Álvarez. Hay un elenco barro, ¿no? Y bueno, Nasa y yo también que estamos, obviamente. Y donde vamos, llenamos y disfruta la gente, ¿no? Por algo debe ser. ¿Cómo es trabajar con Serena Vélez? Más en estos momentos tan difíciles para ella. Claro. Yo ya había trabajado alguna vez con Nasa, la conozco hace mucho tiempo. Pero, de todas maneras, no había compartido teatro y temporada. El año pasado me habían convocado, pero no podía. Tenía yo el Teatro Buenos Aires. Y este año dije, bueno, sí, voy a ir, quiero estar laburando con Nasa. Y pues, a mí me encanta trabajar con ella. Se trabaja muy bien, muy cómodo. En este momento más particular, bueno, hay que estar más que nunca con ella. Porque los altibajos son, están, son grandes. Todo, lógicamente. Así que uno está para apoyar y para seguir la brecha de lo que vinimos haciendo en Carlos Paz. Así que, bueno, nada, nada. Cuando está bien, que está bien, ¿eh? Tiene momentos que está bien. Nos divertimos mucho y después, si es el momento que está bajoneada, hay que tratar de sacarla y hacerla divertir. Pero en la obra la pasa bien ella, muy bien. Miguel, recién la Serena hablaba y vos decías Carlos Paz, ¿no? Ella ya está en un proyecto que puede ser con Carmen Barbieri. ¿Usted está en el elenco? ¿Vas a estar dentro del elenco? ¿Sí que se forma? Ah, no sé nada. No sé nada, pero sí, me gustaría, claro. Sí, son gente bárbara. Tanto Carmen como Nasa son divinas, pero no sé nada. De teatro, sé que voy a seguir hasta la gira, hasta el mes de noviembre. La tele, con tu cara me suena, hasta el final del año también. Así que hay que pensar bien qué es lo que se hace después. Hay una propuesta de tele por el lado de Polka. Para Marzo, si se puede. Vamos a ver, estamos hablando luego. A lo mejor se va a hacer, a lo mejor no, como todo. Pero no, 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 no. Si me convocan, sí, hay que ver. No sé cómo lo... Es lo que va a armar, si lo produce Nasa o Javier o quién. ¿Qué más te gusta hacer? Televisión, porque también actúas en papeles muy importantes, ¿no? Siempre de comediante, ¿no? O también teatro. Las dos cosas son lindas, tienen su placer y su encanto. Yo nací en la tele. A la tele la amo, me encanta, me gusta mucho. Pero el devenir del laburo hizo que también hiciera teatro y ya cuando probás las tablas es muy lindo, ¿no? Porque tiene un encanto muy particular.